una vez más gracias por siempre acompañarnos hoy nos hemos venido al estado de new hampshire y vamos a visitar ahora los castillos de hielo aquí en la ciudad de woodstock new hampshire es una atracción que está aquí al norte del estado recuerden quedarse hasta el final del vídeo porque le voy a compartir por si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de venir acá les voy a dar algunos tips que tienen que tener en cuenta para visitar este lugar así que acompáñenme al recorrido por los castillos de hielo aquí en la ciudad de woodstock new hampshire bueno para empezar nuestro recorrido tengan en cuenta que como siempre hay que comprar los tickets en línea la página se llama ice castles que están en la ciudad de new hampshire y tienen que comprar los boletos con anticipación porque los boletos que se compran con anticipación o que se compran en línea son un poco más baratos que los que se compran ya acá en la taquilla del lugar y después de hacer la fila el paso que sigue es es pasar por la taquilla para validar el código qr y después de validar el código qr lo que se hace es aceptar términos y condiciones del lugar hay reglas específicas sobre visitar este lugar una de ellas es no correr no 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 besar el hielo no saltar no escalar porque puede ser muy peligroso todos aquí como pueden ver está cubierto de nieve es un lugar que el invierno es muy pesado siempre hay nieve todo el tiempo las temperaturas que estamos en este momento es como de como de 25 grados en este sector de acá se puede entrar y salir por estos como incluso están formados de puro hielo según estaba viendo alguna información esto está hecho como con 25 mil toneladas de hielo es increíble cómo se forma esto y cómo se mantiene por las temperaturas bajas y en la parte de acá de atrás está la zona de los de sus flotadores donde se puede deslizar sobre la nieve y también está la zona de los paseos a caballo en los trineos a no hacer vídeos otra cosa que me pareció muy adecuada es este lugar que han puesto acá puede acercarse y poner las manos cerca porque llega un momento en que ya no ya no aguanta lo helado se pone muy muy frío y esa llama le ayuda a uno a calentarse un poco esta es el área de los niños los deslizaderos para ellos que está también hecho completamente de hielo y esta área de acá que es una zona de como de cuevas para que los niños puedan jugar adentro parece que y son bastante pequeños pero son suficientes para que los niños se diviertan así que vamos a ir a ver cómo se ve por acá aquí básicamente no se puede parar pero la verdad si es muy bajito y es muy complicado vamos a regresarnos porque no podemos estar parándonos ahí bueno nosotros vamos a saltarnos los tubos porque hay una gran fila ahí en el lugar para deslizarse con con los tubos esos inflables así que nosotros nos vamos a ir en el ride con los trineos alados por caballo bueno nos vamos nos vamos en el paseo del trineo bueno nos vamos en el paseo del trineo bueno nos vamos en el paseo del trineo bueno ya terminamos nuestro paseo y miren qué hermosos caballos bueno vamos a ir por un camino de luces supuestamente aunque está de día no sé si vamos a ver las luces pero vamos a iniciar una caminata en medio del bosque bueno apúrese gente que se me congelan los pies que se me congelan los pies y 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 este es el final del recorrido en esta caminata a través del bosque muy bonita muy entretenida hay mucha música de relajación y como pueden ver al final de este camino está otra vez el castillo que si queremos visitarlo nuevamente pues podemos hacerlo y también nos encontramos con una serie de esculturas de hielo y y y también al final de la caminata pueden encontrar también unas fogatas para calentarse las manos y por si ya el frío nos nos está molestando mucho y esto es una venta de bebidas calientes como también hay cervezas y otro tipo de bebidas que también pueden comprar y y y básicamente este es el final de la caminata a través del bosque muy entretenida la verdad bueno una de las mejores recomendaciones que les puedo dar si quieren visitar este lugar es que que compren los tickets en línea porque en línea nosotros nos costaron 29 por persona y ya comprándolos aquí en el lugar aquí en la taquilla de la entrada del castillo las entradas cuestan día de semana cuestan 35 para adulto y 30 para niños y los fines de semana para adulto cuesta 40 dólares y para los niños cuesta 35 o sea que es una gran diferencia comprarlos en línea porque nosotros solo pagamos 29 dólares y lo del paseo en el en el trineo es básicamente lo mismo vale 20 dólares en todo tiempo si lo que ya sea que lo compren en línea o que lo compren en en el lugar ese si tiene el mismo precio pero si en las entradas generales si se pueden ahorrar un poco de dinero otra recomendación también es que tienen que venir bien abrigados con zapatos adecuados a la nieve tienen que venir con bastante tiempo porque a nosotros nos costó también un poco la entrada hay mucha gente haciendo fila para parquearse y fila para acceder a las taquillas también esa es otra cosa hay que venir con mucho tiempo hay que venir unos 5 minutos antes de la entrada que ustedes se han dispuesto a hacer el paseo en el castillo y también acatar las reglas hay una hay una aceptación de términos que se hace porque hay cosas que no se pueden hacer en el parque pero por lo demás es un bonito paseo aquí en New Hampshire en los castillos de hielo un lugar muy entretenido una cosa diferente que se puede hacer ya que en este tiempo pues casi no se pueden hacer cosas afuera pero esta es una buena opción para salir un poco de la rutina ya que en el invierno casi no se pueden hacer cosas este es un buen lugar así que se los recomiendo espero que les haya gustado el recorrido bueno aquí a la hora de salida no podía faltar la tienda de recuerdos miren todo lo que hay acá así que aquí están en esta tienda las diferentes opciones que usted puede llevar de recuerdo de este impresionante lugar en New Hampshire así que aquí desde el estado de New Hampshire les agradezco mucho por la visita a nuestro canal estamos subiendo de suscriptores así que si ustedes todavía no se han suscrito por favor suscríbase a nuestro canal y por supuesto dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video bueno y ahora vamos a iniciar una caminata por el Mystic Forest Light Wall Trail que es un this is the guy rola no entendí